Es un enorme placer poder compartir esta actividad con la UBA en el marco de los 200 años del bicentenario de una de las universidades más prestigiosas del mundo y uno de los símbolos de la educación pública gratuita de calidad e inclusiva que tiene la Argentina. Aspirar a que el Parlamento Argentino ponga en la agenda de prioridades de la inversión pública en el marco de estos 200 años de la UBA a la final de clínicas es mostrar que atendemos y que miramos el futuro de la Universidad de Buenos Aires y no solamente el presente, el futuro del sistema sanitario argentino entendiendo que la pandemia nos deja un aprendizaje que es que la mejor forma de cuidar a nuestra gente es con un sistema también de salud que tenga desde las capacidades públicas todas las herramientas para garantizar la vida y el cuidado de los argentinos. Gracias. 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 Gracias.